Sí, fue un muy buen fin de semana, donde pudimos redondear un domingo bárbaro. Se corrieron, era con piloto invitado, en mi caso va Mauro Ibaldi conmigo, y bueno, como siempre se hace, se corren dos finales, una corre el titular y otra el invitado. Bueno, habíamos clasificado tercero, y yo largo la primer final, porque iban los titulares, donde pude mantener el puesto en una muy linda final, muy peleada. Y bueno, en la segunda final, Mauro también larga tercero, puede quedar segundo, y bueno, peleó hasta el final de la carrera el primer puesto, pero no lo pudo lograr. Así que igual, muy contento por la cantidad de puntos que nos daba, era puntaje y medio, y bueno, con esos puntos podemos quedar primero en el campeonato. ¿Qué significa esto para uno personal y para todo el grupo que se nos acompaña? Bueno, también para salir campeón tengo que ganar una final, y bueno, es una inyección, ¿no es cierto?, de motivación, porque uno viene trabajando con el auto de hace mucho tiempo, los resultados no es que se dieron porque sí, sino porque uno viene trabajando despacio, y en la medida que uno puede, se viene trabajando en el auto y se vienen logrando estos resultados. Hace dos años que ya vengo peleando el campeonato, y este año ya lo estoy peleando bien arriba. El año pasado estábamos ahí, muchas carreras que no pudimos llegar porque nos tocaban, me chocaban, y bueno, este año, gracias a Dios y por suerte, venimos bien, y bueno, también tenemos un auto muy confiable, que bueno, armado acá, ¿no es cierto?, la verdad que con bajo presupuesto, y lograr eso significa mucho para nosotros, para mí. Y bueno, pero todo eso también se hace gracias a los sponsors, a la peña que hacemos todos los meses para ir a competir, y bueno, gracias a toda esa gente, ¿no es cierto?, un poco los resultados también se los debo a ellos.